Más de 150 terapias diarias puede realizar el Instituto Roosevelt en la nueva sede adecuada para niños. Máquinas y aparatos fueron diseñados para el tamaño de los pequeños pacientes. Gina, ¿cuál es el beneficio que ofrece este gimnasio? Sandra, el beneficio más importante es que estos niños que tienen parálisis cerebral pueden mejorar sus habilidades físicas. Lo más importante es que cada elemento de este gimnasio está diseñado exclusivamente para ellos. Los pacientes del Instituto Roosevelt cuentan desde ahora con equipos diseñados especialmente para niños. Este gimnasio es específicamente para tratar niños con parálisis cerebral. Todos los aparatos, incluyendo esta hermosa elíptica y esta colchoneta, son hechos a la estatura de los niños. El objetivo es que aquí puedan desarrollar sus habilidades físicas de una manera mucho más sencilla. Me parece muy interesante, muy importante para los niños con discapacidad. Caminadoras, grúas y otros elementos hacen parte de este lugar pensado especialmente para los pacientes más pequeños. Es una caminadora, es del tamaño adecuado para un bebé. Esta es una grúa especial para asistir el entrenamiento en marcha. Cualquier paciente remitido por su OPS puede ser atendido en esta sede ubicada en el occidente de la ciudad. ¡Eso! ¡Muy bien!